¡Gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! Acudid aquí mortales que en pesebre hallaréis al que fabricó la tierra, y al que es de los reyes rey. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. En las pajas del pesebre se quedó enredado el sol para hacer unos pañales donde duerma el niño Dios. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Los pastores hoy repiten todos juntos un cantar que los ángeles entonan a la entrada del portal. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo.